Los cofres de Squadbusters no son aleatorios. Bueno, el tamaño sí, pero la rareza del cofre sigue un ciclo que puedes saber gracias a Scourge.com, una página donde puedes meter tu ID y ver un montón de información a tiempo real sacada del juego, como tu ratio de partidas quedando top 1, cuántas veces ha elegido cada personaje los mejores jugadores del mundo, o sin duda lo más útil que es el ciclo de cofres que te dice cuál es la rareza de tus siguientes cofres y cuánto te quedan para los épicos, lo cual es brutal para los multiplicadores de cofre porque puedes activarlo sólo cuando te van a tocar épicos, que son los personajes más difíciles de conseguir, y así maximizas la progresión. Así que como a mí me quedan 3 partidas para que me toque un cofre épico y tengo multiplicadores, vamos a probar si funciona. Este es mi ciclo ahora mismo, me dice que el siguiente cofre es especial, el siguiente común y el tercero es épico. Yo tengo aquí un multiplicador de por 3 y después uno de por 2, así que lo voy a activar para el cofre especial y algo importante obviamente es tener al menos racha de 10 para maximizar los taps y vemos la lineup porque queremos jugar a quedar primero 100%, da igual el PvP, da igual todo y vemos que tenemos mercader, así que seguramente lo vamos a utilizar junto al montapuercos, aunque sí que es cierto que no tenemos Greg o Mavis, pero vamos a darle. Y me sale una Anita para empezar que no está nada mal, parte de las cajas azules de dos golpes entre Anita y el oso, así que bastante rápido vamos a ir porque nos vamos a ir directamente hacia el centro después de abrir este cofre aquí abajo y cogemos el primer mercader. Como digo queremos acumular gemas y jugar un poco más defensivo, vamos a intentar robarle los turbos a este, creo que se los he quitado. El siguiente también me pongo yo encima, va a huir, me va a intentar matar a la Anita pero no va a poder, abrimos cofre para que no nos ursien tan rápido y cogemos todos los turbos posibles, se los quitamos a este también, creo que se los he quitado. Hay veces que el juego es un poco raro para eso pero creo que ha funcionado. Este es un bot creo, aquí sí que voy a coger a la chica tanque porque necesito sí o sí el daño y aquí ya vamos a empezar a farmear un poco más rápido. Casi le matamos las dos helis que tenía ese, le hemos quitado la mitad de vida. Podríamos haberle matado una pero está bien. Vale, con un duende vamos a tener para el siguiente cofre, un modificador un poco raro para no tener farmer la verdad. Pero yo creo que vamos a poder ir acumulando bastantes gemas, ya tenemos al mercader fusionado. Me he quedado sin turbos. Nada, la estoy cagando un poco así que me voy a tranquilizar, voy a recargar turbos, voy a seguir farmeando. La verdad que no sé si quiero abrir cofres comunes, nada más que he cogido comunes al mercader, creo que no porque quedan queda muy poco ya para los cofres especiales y creo que me puedo ahorrar bastante y que me salga una fusión incluso, así que 5 segundos, estamos octavos, creo que me va a salir fusión sí o sí. Espero que sea montapuercos o chica tanque. Me sale un ball, le damos re-roll, un rey bárbaro fusionado, esto es brutal. Vale, creo que hacer lo de las fusiones va a ser una buena táctica en general para quedar primero. Vamos a abrir otro, ¿puede darme otra fusión? Efectivamente, me sale Shelly, chica tanque fusionada, vaya locura. Vaya locura, vaya locura, vaya locura. Tengo 6 turbos. Creo que podemos reventar bastante. Sigo séptimo, pero no me preocupa. Es que el modificador no tiene nada de faromeo. O sea, como no sea un modificador que tiene NPCs, todavía quiero el montapuercos hasta que me acuerdo, pero voy a coger otro rey bárbaro. No me ha salido montapuercos, pero creo que voy bien. Poco a poco estamos acumulando más gemas. Seguimos séptimo, sexto por ahí, pero bien. Este me va a quedar atacada, así que le voy a tirar una bomba. Se le va a acabar la furia, le voy a matar un par de cosas. Y me sale encima montapuercos. Tiene la pam en BB, que cosa más rara, porque ese no es un bots 100%. Vale, la mina de gemas nos interesa intentar, pero no ha pasado otro por ahí. Vale, aquí nos la jugamos un poco, pero bien. Ya estamos quintos. Seguimos acumulando reyes bárbaros. Cuidado que no muera el montapuercos, por eso lo tengo uno. Y creo que por aquí vamos a poder atacar. Me ha matado uno. Vale, vale, creo que vamos bien, pero tenemos que hacer un buen ataque. Aquí, las squads de los jugadores de esta partida están bastante sólidas todas. De hecho se parecen a la mía. Aquí me matan también. Cuidado con el zeer party, no quiero zeer party. Vamos a intentar coger las gemas del centro, porque otra cosa no me queda. Este a lo mejor lo podemos matar. Tenemos que hacer un último ataque, tenemos que hacer un último ataque. Vale, cuarto. Bueno, top 3. Buah, qué partida más complicada, ¿eh? No había nada para farmear. Y mira que he tenido suerte con las fusiones, pero estaba muy competitivo el lobby, ¿eh? No había bots, además, creo. Vale, quedamos terceros y me tiene que salir un cofre mínimamente decente con multiplicador de por 3 para especiales. Y a ver qué me toca. Ya se ha hecho el cofre especial, literalmente, con el primer toque. Se queda en grande, no lo conseguimos hacer súper grande. 5 dynamikes que se convierten en 15, no está mal, pero podría haber sido mejor, la verdad. Al final lo más complicado sigue siendo quedar top 1. Vale, entonces ahora volvemos a Scourge. Vemos que el siguiente cofre era especial. Actualizamos. Y ahí está, se ha ido el cofre especial. Me sale que el siguiente es común y el siguiente es épico. Así que por ahora se ve que funciona. Todavía podemos jugar una partida más con la misma lineup, pero en esta vamos a quitar el multiplicador porque el siguiente cofre es común. Hechizos a go-go. Me sale bruja para empezar, pero la verdad es que no. Creo que voy a empezar con arquera y ahora cogemos al mercader porque si no voy a ir demasiado lento. Me sale ahí arriba una furia que la voy a coger. Vamos a intentar acumular arqueras primero que farmean muy rápido, la verdad. Voy a usar la furia con estos guardias. Y voy a poner el cañón por ahí fuera para que vaya pegando tiritos. ¡Uh! Montapuercos nada más empezar. Esto es brutal. Vamos a coger las cajas azules, como de costumbre. Ahí fusionamos la primera arquera. Están todos los guardias, pero le tengo que dar un poco de prioridad a las cajas. Las de abajo ya me la han quitado parece, así que voy a coger algo para que no me rusheen. Un mercader. Y empezamos con los guardias. Me como la bomba, me da igual. Que si no voy a perder el oro. Me quitan el hechizo. Cuidado con el montapuercos, que es muy fácil que muera. Vale. Vamos a intentar fusionar el mercader primero. Y ahí según como vayamos... ¡Uh, penny! Ahí según como vayamos de tiempo. Vamos a... A por la segunda arquera para que disparen las dos más rápido la lluvia de flechas. Los hechizos hay que ir usándolos constantemente. Si no, no les vamos a sacar partido en hechizos a go-go. Un rey real, la verdad es que lo voy a coger. Vamos a intentar atacar un poco a este. Me va a tirar el tronco, ¿no? Vale, me como la bomba. No pasa nada. Buah, el mercader es súper molesto en el mundo real. Porque cada vez que farmeas un esqueleto gigante te tienes que quitar de en medio. Pero a la vez sueltas gemas. El horno que me ayuda bastante aquí con el golem del Ixir. Y aquí vamos a ir a por la segunda arquera. Aunque quedan... Queda ya poco para el minuto dos. Cuidado aquí. Este es un bot que me lo van a matar. Pero intentamos robar la llave. Conseguimos robar la llave. Cuidado con eso. Y otra llave que me da el tesoro de Penny. Así que vamos a intentar fusionar la arquera. Pero llegamos al minuto dos. No sé si me saldrá otra vez. Voy a fusionar el mercader. Porque también tengo al mercader que fusionar. Y si cogía la Penny me puedo quedar con el cofre... El precio de los cofres es muy alto. Joder. Vale, chica tanque aquí. Vale, ahí le da buena lluvia de flechas mi arquera, ¿eh? Creo que voy a intentar salirme a ver si este no va por los guardias. Y que va a ir a por ellos. Voy a comer la mina de Bo casi. Vale, ni tan mal, ¿eh? Le he robado un poquito. Menos mal que tenemos montapuercos. Las monedas del cañón que no están de más. Y voy a coger otro tesoro de Penny. Realmente en esta partida no importa quedar primero porque no tenemos el multiplicador activado. Pero aún así la Penny puede ser brutal en el último minuto. Voy a intentar farmear el golem del exil. Si me viene alguno le tiro rayo. Casi me matan. ¿A quién me matan? No lo veo bien. A una arquera sin fusionar, ¿vale? Me estoy quedando un poco encerrado, pero voy primero ahora, ¿eh? Vamos a coger minas del centro. A este le puedo tirar... Lo he tirado fatal. Dios, vaya rayo lamentable. Pero ese estaba ahí con varias cosas a poca vida, ¿eh? Me tiran bomba. El mercader suelta un montón de gemas. Vale, la bomba me la voy a tener que guardar para aprovecharla en este caso. Porque el cañón no me va a servir de nada ya. ¿Por qué me he metido a la reducción? Vale, buenísima bomba ahí. Me va a ayudar a quedar primero porque... Porque podría haberme reventado. Pero la bomba ha sido tan buena que no lo va a conseguir. Ahora voy a intentar ir a por el tesoro de Penny. Si no me matan nada, me van a joder en el último momento. No me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo. Me atacan, me atacan. Vale, el tesoro de Penny me cura un poco. Uf, he quedado primero. He visto ahí que ha cambiado a segundo en el último segundo. Y he vuelto a subir a primero. Y aquí tenemos el cofre que se tiene que quedar común sí o sí. Y efectivamente se queda común. La página funciona perfectamente. Me salen siete mercaderes. Vale, pues volvemos a Scurso otra vez. Recargamos la página. Y ahí se tendría que ir el cofre común. Efectivamente, el siguiente cofre es épico. Se actualiza cada vez que jugamos una partida. O sea, completamente en tiempo real. Volvemos al juego. Acaba de cambiar la line-up. Esta vez sí que tenemos Mavis. Y también tenemos Montapuercos y Chica Tanque. Tenemos todos los velocistas. Así que puede ser una buena partida para ganar. Así que activamos el multiplicador de por dos. Y ahí le damos. Meteoritos Golem. Ni tan mal para ganar quedándote fuera del centro. Sin mucho riesgo y aprovechar ese multiplicador. No sé si dudo empezar con Mavis porque están los golems. Pero lo voy a hacer. Vamos a poner la primera parcela aquí. Vamos a abrir el cofre instantáneamente para ver si me sale otra Mavis. Me va a salir gallina. Voy a coger gallina porque esta partida no voy a necesitar ir al centro. Porque tengo triple velocista y con solo la gallina ya tengo suficientes turbos. Necesito partir las cajas azules esta vez. Y ahí tenemos al Montapuercos. Otra vez muy temprano en la partida. Lo cual me viene brutal. Fusionamos a Mavis y vamos a poder coger las parcelas de un tirón. Yo creo que este golem podemos matarlo ya. Fusionamos la gallina también. No me voy a quedar sin turbos esta partida. Es prácticamente imposible. Este cofre es muy malo. Tengo que hacer re-roll. Y voy a intentar fusionar al Montapuercos primero. Aunque también necesito fusionar un bárbaro la verdad. Ahí tenemos parcela de seis. La ponemos en medio a Mavis para que coja las seis zanahorias del tirón. Fusionamos al Montapuercos antes del minuto dos. Brutal. Pero la verdad es que me voy a quedar sin fusionar al bárbaro. A no ser que me salga ahora con los cofres especiales. Y estos dos golems que me los voy a poder farmear. La bandida también me viene brutal en este modificador. Ni me había fijado que estaba. Solo me había fijado que no estaba el mercader. Pero la bandida es brutal especialmente porque estamos en golems. Así que puede que sea un pequeño extra para quedar primero. Rey bárbaro que lo voy a coger. Vamos a seguir con los golems por ahora. Vamos a atacar a este. A ver si le robo algo. No, me van a matar a mí. Así que cuidado ahí. Tiramos el hielo para zonear y que no me roben. Me tengo que curar un poco porque me la he jugado ahí. Vamos a coger otra bandida. Vale, creo que hay más parcelas de Mavis por la zona de abajo en este mapa si no me equivoco. Vale, la curación me puede venir muy bien. Por si me pusean y me pueden llegar a reventar. Y... Uf, quería coger a Max pero la curandera también. Voy a fusionar a la bandida aquí. Y me voy a tener que meter ya en el centro. No queda... Aquí tiramos la curación para que no me roben. Vamos a ver si hay una parcela de Mavis por ahí. Ya están farmeadas. Estoy tercero. Tengo que intentar subir un poco. Vamos a ver si me sale una Max. Un rey bárbaro me sirve. Vamos a ver con esto. Tiramos la bomba para reventarle algo. Ah, tercero otra vez. No hemos conseguido quedar primeros para hacer la prueba de los multiplicadores. Pero tercero no está mal. Así que ahora sí o sí el cofre se va a volver épico. Y se va a multiplicar por tres. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos en especial. Un toque más para épico. Y efectivamente se hace épico, chavales. Vaya mierda de cofre. Pero bueno, hemos comprobado que la página funciona, que es brutal. Y yo la voy a seguir utilizando. Cada vez que vaya a jugar voy a mirar qué cofre me toca. Sobre todo si tengo multiplicadores. Así que eso ha sido todo. Y si te ha resultado útil, recuerda que puedes apoyarme con código Daniel en la tienda de Squadbusters. Y si te ha resultado útil, recuerda que puedes apoyarme con la tienda de Squadbusters.